Uno de los puntos más críticos del informe analizado es la omisión por parte del Ejecutivo al presentar el informe de evaluación del Plan Nacional de Desarrollo ante el Consejo de Planificación, lo cual constituye un incumplimiento de funciones según lo establecen los artículos 24 y 39 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Esta falta de notificación por parte del Ejecutivo constituye un obstáculo para determinar si las metas serán modificadas o si el Gobierno realizará ajustes a su política pública. En pocas palabras, señores asambleístas, no podríamos fiscalizar el uso eficiente de los recursos del Estado. Además, incumplió con lo que establece el numeral 7 del artículo 147 de nuestra Carta Magna. El cual establece que el Presidente debe presentar anualmente a esta Asamblea el informe sobre el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y los objetivos que el Gobierno se propone alcanzar al año siguiente. En conclusión, en el informe presentado por el Ejecutivo no se verifica un informe del cumplimiento de metas y objetivos. Por lo tanto, existe una vulneración constitucional. ¿Qué diferencia para la educación en el Gobierno de la Revolución Ciudadana? En el 2011 recibió el 4.5% del PIB, en el 2013 el 4.98% del PIB y en el 2015 tuvo una inversión del 4.54% al PIB. Es irónico y contradictorio, señores asambleístas, escuchar al Presidente de la República de inversión en el sector social, cuando sus ministros y secretarías muestran todo lo contrario. Saben que la ejecución presupuestaria del Ministerio de Educación a julio del 2022 es el 38% y de la Cenecit apenas alcanza el 27.44%. Así que las ofertas de campaña del señor Lazo siguen siendo un espejismo. Esta bancada continuará defendiendo y fiscalizando, observando y no callando, las mentiras y los abusos del señor Presidente. ¡Gracias!